La papa es el primer alimento del Perú y cuarto del mundo. Pero más importante de eso es una de las 182 especies de plantas que ha aportado el Perú para la humanidad en México. La papa es lo más importante, pero hemos aportado igualmente el maíz que José de Paso acaba de encontrar en Guarnay, el maíz más antiguo del mundo, el tomate, la sandía, el grifín, 181, fuente Antonio Branco. Tan importante debe ser la papa que luego de la leche materna, ¿cuál es el primer alimento para los niños? La piña, que viene de papa. ¿Cuál es sinónimo de alimentarse en el Perú? Papear, estar bien papeado. Es curioso, ¿no? Nuestra sociedad es muy paradójica. Hablamos todo y está bien papeado, le tengo que ir a papear. Y eso lo dicen fundamentalmente los criollos, porque habitualmente los andes no decimos eso. Sin embargo, repito, empezaba una intervención muy importante. Lo segundo, ¿por qué la papa es importante? Aparte de su versatilidad para múltiples usos en la cocina, en la industria e incluso en la medicina. Para sintetizar, el Centro Internacional de la Papa, acá veo a mi amiga y paisana, la señora Sonia Sala Domínguez, que trabajó muchos años en el sitio. Si lo saben, el Centro Internacional de la Papa, que ha investigado rigurosamente, dice que la papa es el alimento vegetal que en valor nutricional se aproxima más a la leche. No hay ningún otro alimento que se le puede comparar, ningún alimento vegetal como la papa, a la leche, que es el primer alimento humano por excelencia. Ahí está precisamente la exdirectora del Centro Internacional de la Papa, la doctora Pamela Anderson, alemana, nacionalizada, estadounidense, que tuvo una di cuenta muy reveladora. Bueno, me contaba un día que, y me siempre imaginó que había un solo tipo de papa, que era la papa blanca que se comía en Europa y en Estados Unidos. Pero, por esas cosas que tiene el corazón, se casó un colombiano. Entonces, la primera visita que hizo a América fue a Colombia. Y cuando llegó a Colombia, le sirvieron un plato cárnico con papas amarillas. Entonces, ella me preguntó, ¿y qué colorante ya que echaba esta papa? Bueno, así supe que también existían papas amarillas. Hasta que vino al Perú, para más o menos, más de 10 años, y se encontró con la mayor sorpresa de su vida, que no solo había capas amarillas, sino había papas de todos los colores que nos pueden imaginar. Lo último que tenemos, la última novedad, es que la papa no solo tiene que tener uso directo de la cosita en la industria, sino también tiene usos cosméticos. Una empresaria francesa está a punto de terminar ya su investigación, con la Escuela de Medicina de San Fernando, que es de Viviana Valdir. Y, ¿qué es lo que está produciendo? Una pomada de papas moradas, que sirve para desanudar a la gente. Está haciendo la prueba. Ya han hecho los resultados que es preliminar. 25 personas de distintas razas y edades han sido solicitadas a la prueba. 20 de ellas han reaccionado positivamente, 3 han reaccionado bien y 2 no reaccionan. Entonces, ahora lo que están investigando es el delito de la cuestión racial, la alimentación, en fin. Pero el hecho es que ya 20 sobre 25. Por favor. Luego, para los urbanos, acá creo que todos permanecemos ciudadanos, es decir, más lo de origen rural. También el Centro Internacional de la Pampa dice que el Banco de Termoclasma ha registrado variedad de cinco tipos de datos. Es una de las papas más curiosas, en fin, dos paradas. Dicen, papa piña. Es una papa llena de olivos y protuberas. Pero lo más interesante es la papa sabrosísima, pero es anecdótica, es una papa de uso ritual. Por lo cual, los campesinos dicen en quechua es la papa que hace llorar a las novias. ¿Por qué? Porque cuando un joven comunica a su familia que quiere casarse con una mosaica, la madre dice, a ver, trae a la novia y luego dice, pela a esa papa. Y observa ahí con qué rapidez y con qué espero pela la papa. Bueno, si llega el de la seco final, bueno, si todavía no sirve ni para apelar, la papa va a servir para construir una familia. Si vaya, preterapelar la papa. Otro detalle que tiene que ver a raíz del año internacional de la papa en 2008, los chilenos, como siempre, salieron porque la papa era originaria de la lista de Chilóin. Bueno, ya ha sido completamente descarnado eso. La papa peruana llegó a Europa en 1570 y la chilena llegó 241 años después. Por si acaso, si alguien que pudiese todavía se le... Adelante. La papa en el mundo es estudiada y promovida por el Centro Internacional de la Papa, organismo que, con ello, con el gobierno peruano opera en nuestro país en 1971. ¿Por qué vino al Centro Internacional de la Papa? Porque acá está la mayor variedad genética del cultivo y, además, el entonces Ministerio de Agricultura le entregó toda la colección, todo el banco de la papa que teníamos y sobre eso ha entretenido esta institución, este material genético. Hay algo que tenemos que reflexionar. El Centro Internacional de la Papa dice que tiene en su parco de germoplasma, 4.400 nicotismos y variedades, todos conectados en el continente americano, de los cuales 2.700, o sea, el 61% corresponde a nuestro país. Obviamente, al Perú de hoy, porque el Perú de hoy era como hasta el río Mable y hasta la paz, pero estamos hablando del medio del 61% de los diputados. Bueno, les voy a presentar un par de cuadritos. Este cuadro, hay un gráfico que acabo de ver publicado en el Comercio. Este cuadro corresponde al 2005, que el primer productor de papa en el mundo es China, igual que de arroz, igual que de maíz, y otros de cuerdos. Luego, venía la Federación Rusa y después la India, la del año roto. Ahora, este es un cuadro publicado el 24 o último por el día de reponerse. La China sigue adelante, incluso un incremento de la productividad y la producción, pero India ya pasó a la Federación Rusa. Este es otro material que se convirtió por el Ministerio de Agricultura, hay diversos datos en el entorno al cultivo, pero quizás lo más relevante sea que una hectárea de papa depende el doble de proteínas que una hectárea de trigo. La verdad que los serranos estamos muy contentos por eso, porque nuestro desayuno, sobre todo el medio rural, es una soquita de paco, papa y gana, forma. Mientras que acá a veces se toma un paco francés que es un producto ya disminuido porque al trigo incluso se alimenta la casca. El doble de proteínas que el trigo, a siete señores, a los que consume el paco, habitualmente, en todo caso, les recomiendo un paco integral, pero nada tiene que hacer el paco, y el trigo con la paco, menos doble de paco. Luego, esa es la superficie, es la paco ejecutiva en 19 regiones políticas de nuestro país e involucra a más de 500 mil pequeños productores, la mayor parte pequeños. La producción de paco, ya, como les decía, 4.700.000 congeladas, en unas 317.000 hectáreas, promedio, el rendimiento promedio, esta es una cosa muy importante de mostrar, nuestro rendimiento promedio es de 14, casi 10 congeladas, frente a 60 de volante, 60 de volante, pero ojo, volante, papas de la noche, nosotros, todas las papas, casi un promedio. El consumo, la verdad, que todavía el consumo estamos más o menos como en la leche, la FAO recomienda, por ejemplo, leche, que para países suponemos que debemos consumir 120 litros de leche por persona a año, con su equivalente en otros productos derivados lácteos, pero andamos más o menos por 50, 55. Sin embargo, no importamos mucho, pero tampoco producimos mucho y estamos contentos. Lo mismo ocurre con la papa. Hemos avanzado, sí, es importante, hemos avanzado del año 2001 a la fecha, hemos avanzado notablemente de 65 a 85. Ve, el Ministerio de Agricultura acaba de proponerse en los próximos 5 años llegar a 100 litros por hectárea, por persona a año. pollo a la brasa ya no como por los bastones, como las papitas finas, sino las papas nativas santochadas, récord de venta en la cadera de la panza. esto no te muestran, aún más, el consumo es con cáscara. Les confieso, yo vivo de un distrito absolutamente pafero, soy con el papa, con el papa grande para Sánchez, pero siempre me enseñaron desde pequeño mal hábito de consumir la papa pelante. no, la papa es que consumirla por cáscara, no sólo para luchar las proteínas, sino porque la cáscara, según los científicos, tiene alguna propiedad para luchar contra la y qué hace contra los piedritas de los millones y afines. Hay un pequeño dentario en torno a las importaciones y importaciones. Exportaciones, hasta este momento exportamos papas en forma de ovuelas, podemos exportar en cualquier otra forma industrial, básicamente de papas nativas, pero curiosamente en el país de la papa importamos papas, sobre todo para los restaurantes de comida rata en el momento importamos papas precozidas para petaqui, pechiqui, y demás, ¿no es? Importamos almidón, no hemos sido capaces, el Estado no ha sido capaz ni siquiera de promover la industrialización de las papas de Descartes para lograr este producto, pero la tendencia es a que podemos sustituir en corto plazo las importaciones de papa. Sin embargo, la fruta tiene unos enormes dramas, el principal es la dramática desorganización de los productores, el gremio más fuerte en el Perú por el número de productores que involucra más de 500.000 debería ser el de papa, sin embargo, hay una dramática desorganización gremial y empresarial, los esfuerzos que hizo Alberto Soto de Noy, ahora está haciendo Cristoriano Fernández, son incomiables, por otra parte, también la gente ligada, limpia, cerca, obregón y a la del Perú, pero es dramático, ojalá el próximo año podemos hablar acá con una institución que reúna a todos los productores de papa, el eje para que la papa ya vaya a la misma república. Ha encontrado a la cadena de hotel en Marri, la abuelita parece una mariposa y Marri dice quiero que me preguntan esta papa pero inclusive a mí me para mí y resulta que toda la producción del Perú alcanza para el Marri y de Miraflores y hay más de 50 taparlos en el mundo. Marri que vean el potencial que existe en este aspecto. Digo por favor después de la presentación pasen una rueda y pasaron unas papitas igual de pequeñas pero de todas las formas. Entonces los invitados que todos sean de la ciudad de la camuruguesía escogieron la plantita y hicieron la vuelta y luego el líder de la ronche dio uno de los grupos más brillantes de mi vida cómo se ve que ustedes no se conocen ni se reconocen lo que se han perdido y que esas papitas es que quería reflejar la diversidad de la papa nativa y les empezó a aplicar uno por uno las características los valores que tienen ahora tiene una vuelta prácticamente se lanzaron por las costas para devastar al 20. Bueno luego luego sin duda una tarea fundamental es organizar la producción organizar la comercia porque ahí estamos otra vez sinceros pero porque hay desorganización de los productores y por último creo que también por favor vayamos todos los mis compañeros casi hemos inventado un nuevo vero pacificar al peor pacificar necesitamos pacificar si nuestro primer alimento tenemos pacificar para que para tener un Perú bien campeón muchas gracias siembra la tierra con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo y siembra justicia con cariño